Vamos a ganar, chavali. No, no, digo que me voy a colgar en la de... Me voy a colgar en esta de aquí de la izquierda. Ah, vale, vale. Vale, voy para allá. Está electrificado. Voy para allá. Vale, guamaya está en la L. Vale, aquí hay un de estos para curarse. Madre mía. Va a atacar. Ese no va a quemar, yo creo. À Something x2 A esa barra está bien de ir. El mantiene uno a la derecha subido. vale? En el corazón le he dado. Vale, tengo uno en gris, Mewel. Vale, voy a pusear por el pasarelo un poquito. El man ahí en el pin 3 a la derecha subió apuntando donde se ha llevado. Si, pero voy a esperar a que venga Mewel. Pa' que alguno, eso es, pa' que alguno piqué pa... No, ya se ha movido. Se ha tirado. Tiene la pueta rojo que me escopeta la ELA. Y uno en server. ¿Cuándo se ha subido? Ah, por detrás. Estaba en la Valkyria por arriba, eh. Buah, el pulso está a uno de vida, tío. Detenemos, impresora baja. Y... Muchísimas gracias, mi rey. ¿Detrás? A ver si podemos ganar la partida. Vale, gris, ¿no? Buena, Wichi. Vale, tenemos en puente arriba brecha. Cuidado, Wichi, brecha, que están abriendo con Mabrick y hostias. Y el otro está acordando a team igual. Sí, me ha visto con un dron. ¿Está detrás de las cajas, Juni? No, está en la impresión o algo así. Vale, va para las cajas. Mabrick, toca dos. Hay dos. Rojas, ya. Dentro el punto. ¿Dentro? ¿De dentro? Sí. La puesta de roja. ¿Y la A sigue? Muerto el de KOF. ¿Quién era? AS. Verde. Brescia, muerto el de Brescia. Qué falso no le he dado, pero bueno. Qué falso es este juego, tío. No le he dado ni una bala y se ha muerto. Tío, ¿te ha visto todas las balas que se ha chupado eso, tío? ASCO, tío. Vale, parece que... Es escudo, ¿eh? Sí, pero él está solo, el tío. Entra al pasillo, King. Déjale, déjale. Vente, Sergio, déjale. Voy fuera atrás. Está solo, ¿eh? ¿Arriba Wichi o abajo? Yo también estoy solo. No, está con Sergio. Está solo, ¿eh? No hay nadie más. Vale, vale. Pues nada. ¿Hay alguien más arriba? No, no, no. Yo creo que sí, la Ivana. Te ha escuchado. ¿Cómo tenés arriba? Qué escudo es? Pues... Mano, va... Puto volando el escudo, ¿eh? Va a montar el rey. Cuarto. Hay unas carreras amarillas. Aquí, aquí, aquí. Finsico. Vale, nos abren hatches, Miguel. Estoy un poco en la mierda. Vale, muerta la Ashe. Bueno. Voy a subir a darte apoyo, ¿vale, Miguel? Están... Es que están por las hatches. Aviso la cámara. Baja, baja, ruido, Miguel. Hay uno, hay uno. Lo tengo aquí pegado a mí. Vaya le junto. No, no. Tras de la mira rota. Nada, nada. Es tener rotado pa' puntos. Bueno. Se ha quitado la Ashe, la Zofi, creo. Casi que pongo, eh. Oh, my God. Stop, bro. I'm stuck. Can you help me? Es mi madre. Reload. Muchas gracias a Chris. 6 meses me dio dañito. Muchísimas gracias a Chris. Por volverte a suscribirse. Y seguir aquí apoyando, tío. Esa agradece infinito, tío. De verdad. De verdad. Me hace gracia porque... Me... Se... Me... Se que... Matei ya, no. No, no. Wiche, hay uno aquí, no? Sí. Algo, una. Una de la derecha. Pues está bien. No es todo el tuyo. Tengo de fusel. No. Era el Sleche que maté. Muerte escudo. No, no. Muerte escudo. Madre mía. Está intratable. Wiche, en canal. Tengo una baja creo en salida acá. Uno arriba, en la brecha. Joder, tío. Están los dos arriba. Están los dos arriba. Si hacéis tiempo, os lo hacéis. Son Zofie y Maverick. Y el Maverick creo que eso no tiene nada. De fusel tenemos nosotros. Ya te cubro que ya es verde. ¿Para de las? No es alguno. No es un lado mío. Aquí hacéis. No, sí. Tengo hatch. De cocina. A esto lo hacemos. Ahí Maverick. Buenísimo. A mi igual. Te da mas duro este de Maverick. Lo escucho pasas en verde. No, las mías creo, en rojas Creo, eh, me da mucho gusto No haber llegado Platino 1 Ya luego me la sudan a volver Pero bueno, es que al final es lo de siempre Muerto As Eh, tui, 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 aquí, tui, aquí Se ha caído para abajo Se ha caído para abajo por la traspilla abierta Tengo uno en gris, posiblemente Tengo uno en verdes abajo, creo Ese ángulo, es que es una kill asegurada Siempre Creo que solo me han matado una vez entrando por la ventana Tiene un droga aquí, queremos Que me mató pensando que había un cepo y me... Me la han doso Gris, creo, Gucci Vale, fuera de alta Ah, bulldog iris Sofía, abajo Abajo... abajo verdes, no? Si Eh, vale, quieren abrir, vale Quieren abrir por roja Eh, uno aquí, uno aquí, uno aquí Sofía, disparale, a warband, pindo ¿Arriba? ¿En puerta? Aquí, en puerta, sí, en verde Vale, vale, vale Aquí, pindo Ha entrado, ha entrado, ha entrado de toda la mira La Gucci en punto, ha avanzado Punto No, vale Aquí, punto Fin Venga, bomba Han abierto Ah, está acá en la bomba Puerta Eh, eh Necesito que me echéis una mano aquí, eh Que me puede salir cualquiera por la puerta Vale, un segundito Pero... Pero... Claro, claro, no abréis ahí Eso ni lo toquéis Rompe el drone Eh, puede abrir aquí Puedo abrir default, eh No tienen puesto nada Como veis Ah, vale, vale, vale Es verdad Yo tenía que había verde O sea, no abréis main La main es que ni lo toquéis Vale, pues abro Yo tenía el moti aquí abajo, eh Dejo, voy con Yori Y... No tengo a drone No me voy con arreglo Me voy con arreglo Eh... No me voy con arreglo Un restito temprano, ¿oí? No me voy con arreglo Hay uno jugando entre eles No hay una de festivos 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 25 15 15 20 20 21 22 Vale, lesión está en la bomba Normal Sigue ahí en la pared Sin reposar Se mueve un poco hacia la mesa Tengo uno en rojas, creo Vale La jugamos a ver si Hostia, le he dado a los dos Y casi me hago la triple con el lesión Estos titulares me pongo a veces ¿Sabéis cuál ha sido el problema? Que si abrimos verdes Lo suyo es Primero tomar He traído a la Zofia Cagando hostias en amarillas Está en amarillo ya Escalera o es amarillo Escalera Tengo a la tuya fuera de submarino Dale, dale, dale La matas Bueno, hay nada Hay otro aquí, hay otro aquí fuera Sí, lo tienes en la ventana derecha No, es que no detiene Cúrate, cúrate, Sergio Cúrate, cúrate tú Nos hemos matado los envidios Veo uno por el pasillo Pues tengo amarillo, ¿vale? Cuidado el submarino Lo tenéis muy vendido Lo tengo yo, lo tengo yo Aunque estoy muerto El plan Lo tengo Hay uno en puesta De abajo, de escalera Se han comido un carro Van a haas de taquillas Voy a subir por submarino, ¿vale? Puedes subir tranquilo, Smoke Dale, dale Vale No hay nadie No hay nadie Dronean detrás de ti ¿Te están viendo? El carman, creo No te ha visto Entra Twitch en punto Tengo de fuso, eh Te va, te va, Wichi Te va, te va Se mete en baño ¿Vale? Vale Suena alguien por arriba de amarillas, creo Blast está arriba Estoy en ducha Chill, un minuto Hay Capcans Sí, en Twitch también Está rompiendo los Capcans Han roto la cámara de pasillo No sé cómo Ah, con Twitch ¿Aguantas, Sergio? Intento Sí, sí, soy Smoke Tenemos que jugar a tiempo Un amarillas, creo Hay uno droneando En la hatch No sé si era el drone abierto Están plantando, eh Están plantando Están plantando Pena Cuantito Y el otro arriba, supongo Espera, espera, Sergio Arriba, eh Cuidado Va a pegar Está muerto Buenísima Está muerto Está injured No, no, no Buenísima Tremendo Más tranquilo ahí, Sergio Yo creo ¿Eh? Más tranquilo ahí Tenías que jugar más tranquilo Es que no lo he hecho más tranquilo No sé por qué me crees que tenía uno arriba en el brief, tío NP, NP ¿Las estaba arriba? Sí, estaba arriba, sí, pues sí No sé por qué me crees que tenía uno arriba en el atrás Voy a ¿Qué te gusta el camino? ¡Gracias!